Caímos tan fuerte que nunca oí a la muerte Aferrarse a mi mano nunca se es tan extraño De haber estado ausente, de haber echado hacia atrás y no matar Yo no quiero un lugar en el cielo perdido en este infinito momento Donde está mi lugar en el tiempo que se me pierde el camino al infierno Perdido, perdido Humedece la tierra, algo en ella marchita Sangre roja, acuarela y nieve alma infinita De haber estado ausente, de haber echado hacia atrás y no matar Yo no quiero un lugar en el cielo perdido en este infinito momento Donde está mi lugar en el tiempo que se me pierde el camino al infierno Perdido, perdido, perdido ¡No! 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 ¡Gracias por ver! Yo no quiero un lugar en el cielo Perdido en este infinito momento ¿Dónde está mi lugar en el tiempo? Que se me pierde el camino al infierno Perdido, perdido, perdido En esta oscuridad De mi conciencia un vendaval Condenado a deambular En esta tierra del quizás Una triste eternidad En esta oscuridad ¡Gracias por ver! Gracias.